Música Yo he ido a Europa, ¿no? Porque he ido, también por ganar unos cuantos pesos y tener algo en Bolivia, ¿no? Mire, más antes hablaban tanto de Europa, yo he sido desde pequeña, he sido dirigente, ¿no? Decía, harto plata se gana y es mejor vida esa de aquí, en el lado de Europa. Pero no había sido así. Yo he ido a confirmarme cómo es la vida allá. Entonces, ya aquí, ahí he sido yo dirigente dos años y de ahí, según de repente, me ha ocurrido ir al lado de Europa a trabajar. Y ahí estuve allá un año, pero mis papás me contaban, mis padres me contaban cómo vivían más antes, cómo hacían sufrir aquí en Bolivia, invadiendo del lado de Europa, los españoles. Entonces, le hacían trabajar en ponjeaje, en mitad, todo, a plan chicote. A nuestros abuelos, patrabuelos, hacían. Eso me contaba mi padre. Y teníamos tantas riquezas, dice oro, aquí en Bolivia, en Cerro Potosí, dice que viene de oro. ¿Y esos quién se lo han llevado? Los españoles. Los españoles se lo han llevado. Y eso, yo fui allá a trabajar un año, trabajé allá. Y mi padre me decía, hay que ser trabajador, hay que ser para todo, ágil, me decía, eso me decía. No hay que ser floja, no hay que ser... Manejamos nosotros en nuestro idioma, amazúa, amajella, amayulla y amayunco. Eso nos decía, ¿no? Mi padre, no hay que levantarse nada. Solamente hay que ganarse la voluntad con el trabajo. Demostrando en el trabajo. Eso me decía mi padre. Entonces, yo fui allá y esas veces cuando he ido, me he acordado lo que me ha dicho mi padre. Entonces, ¿para qué no me boten del trabajo? Y no tenía yo documento, ¿para qué no me boten del trabajo? Y he trabajado, pues, allá y cosechando la mandarina, naranja, esas cosas, cosechando. Y ahí me he acordado mucho a mis papás, a mis abuelitos, cómo hacían trabajar los españoles. Y yo estoy trabajando aquí, igualito para ellos. Porque el dueño de la empresa venía y nos miraba, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué tiempo estamos sacando la mandarina a los cajones? Entonces, si no saciábamos rápido, puteaba, ¿no? El dueño, entonces, esa vez me he acordado y decía, ¿yo qué estoy haciendo aquí? He venido a ganarme unos cuantos pesos, pero la vida es mejor que aquí en mi país. Entonces, he trabajado un tiempo para pagar mis pasajes, unos cuantos pesos más, traerme, y me he decidido venirme. Porque a mí no me gustaba que me humillen, que me traten mal. Porque no había, no hablaba bien el castellano, porque diferente también hablan los españoles, ¿no? Entonces, casi no me entendía bien, entonces. Cuando yo pasaba, cuando estuve dirigente, yo ya pasaba, estos derechos de la mujer, autoestima de la mujer, entonces, me acordé de eso. Entonces, yo no puedo hacerme humillar aquí por una plata nomás. Mejor me voy a mi país a trabajar igualmente, orgánico, política, y también a mis compañeras orientar. Aquí no teníamos documento, encima, y trabajaban bien los bolivianos. Y algunos bolivianos incluso tenían miedo de decir, ¿soy boliviano? Ahora, donde sea, los bolivianos son orgullosos de ser bolivianos, ¿por qué? Gracias a nuestro presidente, que nos ha hecho respetar. Yo me vine de allá, donde les decía, a la de Europa comen todo químico. Aquí más todavía hay sangre. Nuestro país es un paraíso, para mí, de otros países. A la de Europa es un paraíso. Tiene su bosque, tiene su agua dulce, todo tiene. Entonces, yo mucho admiro a mi país, a mi pueblo, a mi gente, donde yo vengo, ¿no?, de área rural.